Bueno, con respecto a tu pregunta, es muy importante, pero si me permites, en tu análisis hablas de la gran dependencia de la cooperación de Occidente. En realidad, de lo que depende África es del comercio con Occidente, no tanto de la cooperación. Hay una cierta tendencia a pensar desde Occidente que la cooperación al desarrollo tiene un gran papel o un gran peso en las economías africanas. En realidad, no es así. En realidad, sería, en todo caso, las remesas que mandan los inmigrantes que están en Europa o en Occidente tienen un papel mucho más importante que la cooperación al desarrollo o, sobre todo, sin duda, el comercio. Pero veamos cómo funciona el comercio con África. África es exportador de materias primas. Un gran exportador de materias primas. De hecho, sus grandes clientes son China, Estados Unidos y la Unión Europea. Como compradores, y estoy hablando de todo, de oro, coltán, madera, pescado, productos agrícolas, bauxita, cobre, en fin, lo que todos ya sabemos, cómo funciona la economía mundial. Pues África depende enormemente de que se compren esas materias primas. Cuando peta el sistema económico mundial, cuando peta China, Estados Unidos, Occidente, y desciende la demanda de materias primas, África lo va a sentir el golpe de una manera tremenda. Porque África tiene un problema de entrada y es que es muy poco autosuficiente. Depende en gran medida de, porque exporta materias primas, pero al mismo tiempo importa muchos productos de consumo y alimentos, etc. Y ese es el gran objetivo y es en lo que se viene trabajando en los últimos años. En desarrollar canales de comercio internos, el comercio intraafricano, para intentar evitar depender del exterior. Y le ha pillado esta crisis a África en un momento en que se estaba avanzando hacia la creación de la zona de comercio, la zona económica, se llama la CELEC en francés, no sé en español cómo es, la zona de comercio. Es como una especie de zona franca, digamos, dentro de África en la que caen las barreras aduaneras o descienden o desaparecen para fomentar que, oye, el que produce cacahuete por un lado y el que produce petróleo y el que produce tal, pues que puedan comerciar entre ellos y que pueda, sobre todo, lo más importante, de una vez producirse el gran proceso de industrialización africana, que es lo que está pendiente. Porque mientras no haya esa industrialización y, por supuesto, mejora de las infraestructuras terrestres, de carretera para facilitar el comercio, un espacio aéreo libre, etc., otro tipo de medidas. Pero, sobre todo, mejora de infraestructuras e industrialización para que África sea mucho menos dependiente del exterior. Porque el golpe económico va a ser, y ya está siendo, durísimo. Pero, José, ahí el problema está siendo que quien está haciendo todos esos procesos de industrialización y de mejora de infraestructuras está siendo empresas normalmente europeas que piden unos peajes brutales a esos gobiernos. O sea, que en realidad también ahora estamos hablando de la pescadilla que se muerde la cola, porque el peaje que están pidiendo empresas europeas o empresas americanas a países africanos por esos desarrollos son brutales. Bueno, eso es una foto, digamos, de la situación que me vale, pero que dinámica. O sea, no es siempre así, ni en todos los lugares es así. Porque es que pensar eso, fíjate, pensar eso, Jorge, es pensar que los africanos no tienen la capacidad de demandar, de exigir sus derechos. Y eso yo creo que es algo que a lo largo de la historia, desgraciadamente, por una cuestión de imposición lo hemos visto. El otro día entrevistaba a Ousmane Sonko, por ejemplo, que es el gran líder panafricano opositor senegalés. Y le planteaba esta misma cuestión y me decía, pero es que nadie viene aquí ya, desembarca con fusiles, con cañones para imponernos eso. Eso se hace porque hay unas élites africanas cómplices de la situación y esos procesos se pueden revertir. Y de hecho, te digo, en algunos lugares... Ojalá, 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 que es un máximo deseo, o sea... De hecho, te digo que hay lugares en los que se está revirtiendo. En Gana, por ejemplo, te doy dos ejemplos. En Gana hay una sociedad civil lo suficientemente activa y vigilante y hay un gobierno lo suficientemente sensible como para que las empresas mineras ganan un gran exportador de oro, por ejemplo. La costa del oro, ¿no? En Gana. El reino Ashanti. Pues ya hay la suficiente, digamos, vigilancia para que las empresas extractoras de oro dejen a cambio una cantidad suficientemente importante para que tenga un impacto sobre los presupuestos públicos y para que Gana, por ejemplo, hoy haya conseguido que la educación secundaria sea gratuita. Y esto, que parece una cosa en Occidente, que tenemos como abrir el grifo y que salga agua, es un logro de la hostia. Y en Níger, por ejemplo, que es el país más pobre, porque la gente dirá, vale, Gana, pero Gana es un país rico. Pero Níger, que es uno de los países más pobres del mundo, el más pobre del mundo, planteó un pulso a la multinacional francesa Areva, que extrae el uranio de Níger, para que subiera los royalties que deja en el país. Estaba dejando un 2%, que era un robo, y ahora está dejando un 7%. Níger quería un 15%. Bueno, no se ha conseguido todo, pero ya se ha conseguido algo. Quiero decir... Se dan pasos, ¿no? Se están dando pasos. Todavía hay pasos para adelante y pasos para atrás. Pero yo veo, y me parece que ese es el motor del cambio, a sociedades civiles cada vez más exigentes. Y eso es lo que más es interesante.